No te preocupes por mí, pues hay algo que tú aún no sabes Cuando te fuiste llego a alguien a acompañarme No te preocupes por mí, deja el pasado atrás y mejor comprende Que a veces en la vida también se perde ¿Qué haces llamando? ¿Qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas, pero amor se te hizo tarde ¿Por qué? Si te fuiste como poco a poco Y casi que no te olvido, tú fuiste el único culpable del tiempo perdido Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya para qué Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer?